¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando largo y tendido de su proceso creativo y de por qué se vino a esta nuestra ciudad. En esta ocasión he quedado con un hombre que lleva aquí viviéndonos el tiempo, con Mariano Millán. Mariano, ya lo estoy viendo allí. Mariano, ¿qué pasa? Pues nada, que estamos aquí viviendo. ¿Me estaba usted esperando? Sí, sí. ¿Ya sabía usted que veníamos los de la televisión? Me dijeron que a las cuatro y media o a las cinco o a las cuatro por ahí. Pero no hay que decir la hora en el programa porque como esto está grabado, ¿sabes? Vale, vale, ya. Y luego lo emitimos varias veces y además queda... No digamos la hora nunca. Vale. Pues, bueno, hecha esa salvedad. Mariano, es un placer verle, ¿eh? Porque la televisión... ¿Cuántas veces ha bajado la televisión aquí a su casa? Pues para no engañaros, lo menos seis o siete veces. A ver, seis o siete veces. Y es que usted tiene muchas cosas que contar, ¿no? Porque cuando me dijeron, voy a hablar con Mariano Millán y me dijeron, te va a contar la historia de la plaza y de la calle, de esta cuesta que baja la puerta de Granada. Tengo dos libros que tienen 220 pasillas. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Hombre, claro. Ahí en la casa. Sí, sí. Esta es su casa. Yo le voy a hablar de usted porque eso de usted te arrastra... No, no, de miro, de miro. Que no, que no, que no. Que me gusta a mí lo de usted. Hombre, claro. Digo, el número cuatro, ¿verdad? El número cuatro. Esa casa le ha hecho usted una poca obra, ¿eh? Porque esa casa sería como esta, de mampostería y de tapial, ¿no? Esa casa tenía la casa... La casa de la sacristana, ¿verdad? Sí. Ah, mira. Esta es la sacristía de la iglesia de Salomé. Ah, claro, claro. Bueno, pues esta casa cuando yo la compré, tenía nada más que la parte esta. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto pagó por ella? Nueve mil euros. Cuarenta y cinco mil paseros. Fue regateado un poco, ¿eh? En el año sesenta y cuatro. ¿Y a quién se la compró? Se la compré a un tal... Este hombre era frastero. Pero este hombre se la compró antes a la perejila. Esta era la casa de la perejila. Que la perejila... Era con el traficillo, ¿no? No parece... En Nubida la perejila tenía nombres. ¿La perejila? La perejila, los perejiles. Las perejiles. Que, por cierto... Que vivieron durante muchísimos años. Muchos años. Y este hombre de fuera se quedó con la casa. Se quedó con la casa y me la vino a mí. Y usted dijo, ¿y por qué le gustó esta casa? Porque ahora verás... Ya empezamos con la historia. Tiene un corraque. Tiene un corraque fantástico. Que te pierde. ¿Ah, sí? Ahora verás. Toda la parte de atrás de la iglesia. Toda la parte de atrás. Bueno. Y yo, claro, ya la compré. Y una parra también ahí en el corral, ¿eh? Sí. Le hice el cuerpo de atrás. El cuerpo de atrás se lo hice. Sí. Y ya después... Cuando ya dejé la cerveza... Porque tuve ya ido la cerveza a la casa de repartidor. Pero no bebiéndola. Bueno, tenía una... Bueno, tenía una... Bueno, tenía una... Tiene una... Tiene una... Tiene una... Tiene una... Tiene una... Repartiendo cerveza. Repartiendo cerveza con Alfonso Álvarez. Sí, señor. Y resulta de que ya cuando yo dejé la cerveza... Porque estaba muy cansado. Cuando yo dejé la cerveza, pero no lo entiendan literalmente. Bueno, mejor entiendan lo literalmente. El trabajo. Lo dejó el trabajo en la cerveza. Pues me entretuve en abrir aquí la Cueva Árabe. Ah. Que tiene una historia... Sí, señor. Que ahora la veréis. Tiene una historia grande, ¿eh? Muy grande. Bueno, pues... Estamos viendo entonces la casa... La Sacristía de San Lorenzo. Hubo... Habitada. Además, yo he entrado a esta casa. La Sacristana estuvo aquí desde que nació... Y murió con ochenta y tantos años. Noventa años. Fijaos que antes no se veía prácticamente el tapial... Ni se veía el muro de mampostería... Porque la hiedra que hay... La hiedra, la polémica hiedra que... La cubría. La cubría. Pues que la cubría entera, ¿eh? Sí. Y yo recuerdo que hundía las raíces... Parte de sus raíces la hundía en el pozo que hay ahí dentro. Se veía entrar a la raíz. Es que la mantenía. Eso me dijo un día la Sacristana. Mantén a la hiedra. Es que es el pozo la que la mantiene. La tenía la hiedra. Dice el pozo este de agua bendita de la iglesia... Sí, sí, sí. Es la que mantiene la hiedra. Si tenía un tronco, ¿qué me la señalas? Sí. Dentro del pozo. Dentro del pozo. Y claro, chupaba el agua y estaba como estaba. Bueno, pero que había agua para la hiedra y para sacar un cubo también. Y para recalar mi casa. Y usted, Mariano, se asoma por esta puerta y ve la torre bizantina del Salvador. Y ve parte de la muralla. Y ve la puerta de... Bueno, la puerta no se ve exactamente, pero se insinúa la puerta de Granada. Yo tengo una serie de poesías. Y ve la lonja, la entrada por este camino de Granada. Una serie de poesías que va a ir a ver. Y esto es nada más que la naturaleza. Veda, que Veda, que tengo hecho un montón de poesías. Sí. De todas clases. A todo. Ya lo veréis. La verdad es que es una de las mejores fotografías de Veda en la que se ve de esta calle. A ver, vamos a decirle al cámara que se gire un poquito y que coja la luz de este sol de noviembre, que está dando un color dorado a la piedra. Esta cuesta. O sea, si tuvieran las fotografías juntas, las que lo han hecho, porque todo lo que pasa por aquí, el frastero, el de Veda que viene de por ahí, todo el mundo... Claro, a disparar el... Foto, foto, foto. Y a muchas se lo olviden, tú ya abajo en la puerta y digo, ¡Eh! Digo, échale a eso una fotografía. Y cuando ya se la echan y miran, dice, vamos, dice, ya no íbamos sin para esto. No, 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 aquí está en la fotografía. Sí, sí. Bueno, se ve la cubierta del ayuntamiento con las linternas que dan a la plaza Vázquez de Molina. Bueno, el sitio es extraordinario, ¿eh? Ahora verá ahí. Bueno, luego, a ver si pone usted la casa en venta y a lo mejor nos podemos... Pues sí, nos podemos arreglar. Por un poquillo más... ¿Cuánto eran? ¿9.000 duros? 9.000 duros. Bueno, yo le dije 10.000 duros, ¿no? Por 12.000, por 12.000. ¿12.000 lo de usted? 12.000 duros, sí. O sea, que está en vuestra casa. Venga, yo ya paso. Ah, no. Bueno, yo quisiera, con el permiso vuestro, empezar por aquí abajo. Venga, vamos a ver. Y luego ya nos subimos por aquí arriba, ¿no? Bueno, pero no hemos dicho ni siquiera, no estoy en un detalle. ¿Cómo se llama esta calle? Esta calle se llama Cuesta... No, o sea, Calle de Puerta de Granada. ¿Está en la calle? Calle, Puerta de Granada. ¿Y siempre se llamó así? Yo creo que no. Antes era Cuesta de San Lorenzo. Cuesta de San Lorenzo. Y en los libros de hace muchos años, muchos siglos, que por eso yo le puse esto, la cueva árabe, me dijo uno, dice, esta calle era antiguamente calle del viejo barrio árabe. Y yo por eso me agarré y puse cueva árabe. Porque me agarré a la antigüedad de la calle. Uno se agarra a lo que dice algo. Un garra riendo, se petito. Vamos para abajo. Venga, nos vamos a sumergir en la historia, seguramente árabe. Bueno, y además, aunque no hubiera cueva árabe aquí, ¿qué más da? Si aquí lo realmente importante es que estamos pegados a la antigua muralla, estamos siendo parte de la muralla, de la Raval. ¿Ha pasado todo, güedón, con la carrera esta? Algunos no venían más, venían una bella. Una bella, no, bueno, no les gustaría. Mira, esto hay que tener cuidado, mira. Con la cámara y con... Bueno, el cámara no es muy alto, no creo que se dé. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Puedes pasar? Sí. Mira. Bueno, pues esto lo que tiene aquí, Mariano, es otra, un piso, un apartamento, ¿no? Esto tiene tres pisos. Claro, claro, claro. Aquí donde estaba la cueva. Esta era, ¿no? ¿Y los techos eran abovedados? No, esto... ¿El techo eran... ¿Cómo era el techo? No, mira, ahora, verá. De palos. Esto es de palos. De palos. Sí. Mira. Voy a cambiar el tubo, ¿eh? Eh, está malo. Sí, hay que cambiar el tubo y el tubo, ya lo cambiaron a dos. Si os parece, mira lo que hay allí. Si os parece, ahora entramos y le hacéis, bueno, lo que veáis, lo querramos. Bueno, ahí lo que hay es un puchero. Un puchero. De la calle Valencia. Que tiene su historia. Y luego, con el morillo. Tiene su puchillo. ¿Eh? Con el morillo ahí para que no se nos vuelque. Este es el hoyero. El hoyero. Este es el hoyero. En algunos se le llaman morillo. Morillo, sí. Sí. Bueno. Y estos son los pucheros que yo tenía para la cueva de Araví. Ah. Serviar vino un puchero. Pero no, Tito el alfarero no me daba más tras ese puchero. Me lo subía por saco. Pero que el puchero no era muy generoso, ¿eh? Que era un chatillo vino esto, ¿eh? Chatillo vino. Sí, pero que... Sí, lo que me hacía. En las películas yo he visto... Sí. Que va a bajar, que va a bajar. Bueno. Bueno, que repitiera, pues se llenaba varias veces, ¿no? Y mucho solo yo ya no... Ya no lo traían, ¿no? Ya no miran más. Desapadecían. Estos son para... De la posidad. General Poético de Mariano Millán. Mira. Animación en... Bueno, estas son cosas inglesas y todo, ¿eh? Animación, diploma. Diploma por todo lado, mira. Qué montón de cosas. Mira, mira. Esto está bueno. Esto es una colección que tiene usted... Y allá arriba... Más titulos que un catedrático. Pues me han hecho ya... Yo qué sé, la... Cuando voy en esto del incenso... Sí. Me hace repetir, mira. Es la que yo te repetí. O sea, que me presenté de noche. Y luego otro día a las cuatro de la tarde, a las seis de la tarde, me hicieron... Cuando va usted en el autobús con los viajes del incenso, ¿es usted la animación del grupo? Le digo cuarenta mil poseeas. A ver, a las mujeres. Porque es que yo... A las mujeres o a todas. 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 Cuando yo voy... O sea, cuando yo... Ahora se lo digo. Estábamos hablando de las poesías en el autobús. En el viaje. Pues... Y luego a cada viaje le he hecho su poesía. Yo tengo un poesía que dura cinco o seis minutos. Si vamos a despedir el programa con una poesía. O sea, que usted ya vaya pensando en una. Porque el programa, de esta en mi calle, lo vamos a despedir con una poesía de Mariano Millán. Una macuna, ¿no? Una, para el final, ¿no? O queremos dos. Vamos a abrir la ventana. Esta tiene su poesía. La otra. ¿Y se la sabe? A ver, a ver. Vamos a decirle la primera. Mira, yo tenía la olla, que estaba aquí antes, que esta me la traje la otra vez, de Juanito Tito. Sí. De su padre. Su padre fue el que yo tenía la olla de su padre, antiguamente. Que era una olla así de alta. Sí. Y con la panza quemada, está en los cortijos, cosiendo garbanzos. Pero como esa olla se la iba a mi hija, pues fui a Tito y le dije, digo, dame una olla que yo quiero poner allí la olla. Y le voy a decir la poesía. Dice, nací en la calle Valencia, en casa de un alfarero, que con el barro y el agua se fabrican los pucheros. Me ha pasado lo que nunca he vivido. Vamos a quedar la primera estrofa. Con las manos artesanas de escultón y un ejercito, me convertí en una olla que me salgo de la pista. Mi historia es bastante larga. Toda mi vida en un cortijo, arrimada a un fogón para alimentar el pico. No tendré muerte en mi vida, gracias a las manos de Tito, escultó y buen alfarero, conocido en toda España y en todo el mundo extranjero. Y ahora habla la olla. Cueso muy bien los garbanzos y también el potajete y soy capaz de coser la risca del morterete. También, ¿no? Si me pongo cabezona, soy capaz de derretir la pera de la fundición que tiene Fuentes Cardona. Esto que digo es verdad y no lo tome una broma. Si no creen lo que digo, María no tiene la olla. Muy bien, además yo lo testifico, doy fe de ello. Está ahí la olla que es capaz de fundir lo más duro de la fundición de Fuentes Cardona. Vamos a seguir viendo la cueva del... Mira, antes aquí estaba el mostrador. La cueva de Árabe. Bueno, que ahora la veréis, la foto, allá arriba. Sí. El mostrador estaba aquí. Este, David que no estaba. Y eso estaba en Tocorrio. Sí. Y aquí teníamos el establecimiento. Aquí estaba el... Bueno. ¿Y le ganamos dinero a eso, Mariano, o eso fue no más que regular? Pues mira, si os digo otra cosa, os engaño. Mucho, mucho no, pero me hizo cambiar mi vida. Se bicheaba, ¿no? Porque yo estuve de año en la cerveza y lo conté en un duro. Y en el... ¿Qué es lo que pasa cuando uno trabaja? Y en cinco años, que estoy verbal. Pues se juntó un poquillo. Pues junté 300 olivas, que son las que me están dando de comer. Caramba. Sí. Bueno, y usted es jubilado, ¿no? Jubilado. Ya estoy jubilado. Ya, pues, ya estoy jubilado. Tengo 83 años. Bueno, y las 300 olivillas que dejan... ¿Son de riesgo? Sí. Sí, sí. Vamos a ver. Vamos. ¿Tiene muy lejos las olivas, Mariano? Pues las olivas las tengo, pues... No es muy lejos. Pues la parte ahí de la cerveza tengo 80. Un pan, un pan, un panchillo ahí, ¿no? Sí, sí. Pero que cojo... ¿Tiene más por ahí, no? Cojo bastantes cinturas. ¿Tengo muy bien las olivas? ¿Usted las coge todavía? No, no, no. Ya desde el año pasado... Ya en los nietos, ¿no? Los nietos y mi querida. Vale. Mira, aquí está el cordón. Escucha. Pero bueno, ¿qué naranjo y qué naranja? ¿Pero son de verdad o son de plástico? ¿Pero son de plástico? Estas son buenas. Mira. Ah, no, no, son buenas. Estas son buenas. Pero bueno, ¿qué le echa a las naranjas? Para que tenga chiquita en el final de noviembre. Lo que le echa a las parras. Mira. Qué barbaridad. Qué bonito está el naranjo. Oye, oye, saca el naranjo con la luz esta de la puesta del sol. No vamos a decir la hora porque el programa se emite a cualquier hora. Pero esta hora de las 5 de la tarde... Uy, ya se me ha escapado. Es impresionante, ¿eh? Es 5 de mes. Qué rinconcillo tiene usted aquí, ¿eh? Y pegado a la... Eso para la leña y... Ha desahogado. Pegado a la sacristía de San Lorenzo, ¿eh? Y la casa ya estaba así cuando la compró o levantó usted las plantas. Yo levanté todo esto. Toda la parte de atrás, ¿no? Antes estaban a más que él. Da habitación. Eran casillas pequeñas, claro. Da habitación. Una por un lado y otra por otro y el pasillo en medio. Esto suena a corrar. ¿Cuántos vecinos viven aquí en la cuesta de San Lorenzo? Es claro, escucho. ¿Cuántos vecinos viven aquí? Ay, qué limonero. Ahora me llevo yo... Esto me tengo yo unos limones para los gintonis, ¿eh? Y naranja también se lleva ahí. Mira. Y para mí también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora para los de la tele nos llevamos unos limones, ¿eh? Sí, hombre. Mira el caso que... Esos más que amarillean, que están... Todo lo que queráis. Ahora cuando cortemos la cámara. Todo lo que queráis. Para que no haya testigos. Qué maravilla. Naranjas, limones... Esto tiene que oler azahar. Y la parra. ¿Cómo huele azahar esto? Esto huele... Las flores, ¿cómo se ponen flores? Ah, el azahar... Eso huele mejor que el salmín. Eso es maravilloso. Mejor que el salmín. Maravilloso. Este es el salmín que se me secó. Sí. Bueno, pues esta es la dichosa ventana. De las pocillas. Bueno, qué maravilla. Esto es lo que me ha hecho a mí hacer... Pero aquí no se cuela nadie, ¿no? O no llegan, ¿no? No, no. No llegan, ¿no? Esto es lo que me ha hecho a mí hacer... Es que no hay muy saltarines. Hay algunos que... Que brincan como cancuros. Esto es lo que me ha hecho a mí hacer las pocillas. Sí. Y la primera pocillas que hice fue a las ventanas. Ya tengo tres ventanas, porque aquí es de arriba. Ahora lo veréis. Eso lo he arreglado este verano. Es que estoy en el estudio, que ahora lo voy a ver. Me he gastado un millón de pesetas. Allá arriba. Ah, es que estaba mirando la huerta. Que me aparte. Venga, me aparto. Venga. Solo decime dónde me voy poniendo, que no perdamos detalle. Es que me da solo ojos, ¿eh? Yo creo que sería mejor. Es que a él le gusta la luz. Es que para la cámara tiene ese con luz. Bueno, ahí se ve Sierra Mágina. ¿Qué vista tiene usted a Sierra Mágina, Mariano? Eso es el Amnaitín, el Pico Mágina, el Cárcere, el Almadén. De noche veo 14 pueblos. Claro, por la noche se ilumina esto, el Valle de... Te voy a decir una poesía relativa a todo esto. Venga, a ver. Mira. Dice... Asomada mi ventana, diviso la cordillera, la capital de Jaén, Mancharrea y Jimena. Si miro la vista al sur, tenemos jodas y quesadas. Pea y Santo Tomé, con el molá y el alba. Señor. Si miramos al saliente, está la Sierra Cazorla que le da todo su ambiente a este bello panorama. No me canso de mirar asomada a mi ventana. Si miramos por de noche y vemos el alumbrado, pues todo es un encanto. Pues parece el altamás con los vaquitos pescando. No hay nada que la compare a la ciudad de Los Cerros, por tener este barcón con tan bello panorama. No me canso de mirar asomada a mi ventana. Ni me canso de escribir viendo todo este paisaje y el río Guadalquivir. Pues un ole. Un ole. ¿Qué le voy a decir? Qué bonito está el día, ¿eh? Fenómeno. Fenómeno. Porque nos saquemos aquí una silla, nos dejamos de televisión y de nada y nos tomamos aquí un lo que sea. Es que esto está... Pero está usted viendo cómo entra... Vamos a ver, a ver si sacamos esto. Cómo entra el rayo de sol. Se está poniendo el sol allí, ¿eh? Se nos pone, ¿verdad? En Poniente. Poniente. Supongo que no entrábamos. Poniente. Y vemos un rayo de sol que entra, que entra por el valle. ¿Por el valle del Naitín? En todas las Naitín. ¿La Sierra Máquina? Sí, señor. Está entrando por el río Cuadro. ¿Por el valle? Sí. ¿Qué forma el río Cuadro? Sí, el río Cuadro. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues... ¿Quién puede decir lo mismo? Nadie. Desde la ventana que da de arriba... Y la sierra del Pozo. Y la sierra de Quesada. Sí, sí. Y Cazorla. A Quesada, este tiempo atrás, al alcalde Manolo... Sí. Manolo, ¿cómo es? No me acuerdo ahora. De la Pesito. Y me dijo, pues le bajé los libros. Dice... Hazle una poesía a Quesada. Le hice una Quesada y otra le hice al Museo de Zabaleta. Ah, sí. ¿Hay usted a verlo? Sí. Está bonito. Precioso. Está bonito. Sí. Han juntado ahí una buena colección. Y está bien hecha. Vamos, el edificio... Bueno, te voy a decir aquí la poesía de la ventana. Es la primera que saqué. Y como no nos gusta la poesía, ¿eh? Vamos a ver. Pero sí nos gusta. Dice... Ventana de San Lorenzo. Con tus calles de cotrina, redonda de miradores, calle de Santa María, con la puerta a sus pies, tiene la ventana mía. Cántala a mi señor. Le acompañan los grigueros. Hace trigo la golondrina. Qué bonito despertar. Tiene la ventana mía. Horizontes a Cazola. Horizontes a Armería. Horizontes a Granada. Horizontes a Jaín. Tiene la ventana mía. Valle del Guadalquiví. Bañado por el Guadiana. Riegas Campos y Olivares. Vega de Santa María. Qué bonitos son los campos. Desde la ventana mía. Le acompaña San Lorenzo. Y la puerta de Granada. Las torres de El Salvador. Torre del Ayuntamiento. Torre de Santa María. Qué bonita mi ciudad. Desde la ventana mía. Con la pluma de un poeta, cuánto se podía escribir. Con la pluma de un poeta, lo que yo vi desde aquí. Qué bonita es la ventana. La recuerdo con anhelo. Qué bonita es la ventana. La ventana de mi abuelo. Qué bonita es que tienes que tener una facilidad. Cómo está la gallinilla allí escarbando, ¿eh? ¿Esta puerta que está medio abandonada? Eso está mal. De realidad no. Pero esta puerta tuvo que estar bien, ¿eh? Esa de Paco, el que está, Paco Mantecha. Está en la hecha del urbanismo. Sí. La de Norenanza. ¿Y las gallinas también son suyas? Sí, es la puerta que tiene casa ahí. Son las escarbadoras, ¿eh? Esas gallinas, ¿eh? Esto ya digo. Dice, hubo ido a duerme en su cuna. Bueno, el sitio es idílico. ¿Otra? En su cuna olivarera. Atención, venga, otra que... Es tan grande su tensión que enriquece a España entera. Tus olivos son tesoros. Nadie te puede igualar. Eres mora. Eres cristiana. Y ciudad monumental. También es rica en historia. Y se escribe tu pasado. Con la pluma de San Juan. La escritura de Machado. La piedra de Van der Vira. La prosa de Juan Pascao. Y para que sea completa, nace un Antonio Muñoz que gana el Primo Planeta. Anda. Anda. Bueno, y además mucho dinero que ha ganado. Que es el Primo Planeta. Mejor para él. Y nosotros que nos alegramos de que no metense triunfe. Bueno, vamos a seguir viendo la casa que se nos pasa el programa. Luego bajamos ya cuando terminamos el programa y cojamos los limones y la naranja. ¿Vale? Sí. Por eso ya después ya con la cámara cerraba para que no nos vea nadie. Sí, sí. Digo que esto es la redonda de Miradores. Redonda de Miradores. Efectivamente. Y la otra era la cuesta. Redonda de Miradores. O sea, que la casa de Mariano da a dos calles. No. Bueno, sí, sí, sí. A la casa esta. Este rinconcillo es precioso. Sí, sí, es precioso. Da aquí a la redonda y da a la otra calle. Venga, vamos a seguir viendo la casa que me interesa mucho. Bueno, es parte de la muralla. Es que es claro que vosotros... Estas la han arreglado este tiempo atrás. Sí, se ve que le han tirado ahí los palos nuevos, ¿no? Sí, sí, entonces eso lo han hecho nuevo. Sí, sí, sí. Y el arquitecto... Es que si no se cae. Y el arquitecto, que hizo el presupuesto ese, pues dijo que esta parte no era muralla. Pero yo... Esa era muralla y la misma piedra... Pues se lo dijo este señor que debe de saber del asunto. Que no quisieron arreglar la parte esa. Pues a lo mejor lo dijeron para ahorrarse la faena. Claro, para no hacerlo. En cualquier caso, la vista que hay desde aquí, sea muralla o no, me da igual, porque la vista es extraordinaria. Ahora verás desde arriba. ¿Cómo estamos viendo el frente sur de la ciudad? Bueno, y las parras, ¿cuántos años tienen las parras? Las parras tienen, pues, más de 30 años. Más de 30 años. Sí. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho el pueblo en 30 años. Ha cambiado, pues, un mil por cien. ¿Ah, mejor? Hombre, mejor, en un aspecto sí, mejor, porque el pueblo sí, el pueblo entero, torruina. Pueblo... Era torruina, ¿no? Torruina. ¿Usted habrá visto subir los hombres, no? Yo me he criado... Bueno, yo me he criado ahí la que de los redondos. Ahí nací. Pero digo aquí, cuando compré la casa, los vería subir por el camino, ¿no? Claro, con las fetias y las vacas y las cabras. No había coches. Ah, la brevada en la fuente, ¿no? A brevada en la pilar de 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 la pilar. Fue un Mercedes o un coche de esos grandes a Doña Paque Díaz, en la calle Nueva. A ver. Y bajó... No voy a ver el coche. Porque fue la novedad. Fue el primer coche que entró la novedad. Había cuatro convencidas de esos viajes y cosas así. Vamos, maridón para adentro. Me está encantando esta visita. Escucho. Ahora verás, ahora verás, desde allí. Desde allí es que se ven mejor ya. Bueno, de allí arriba tiene que verse... Tiene que verse... Tiene que verse Granada, la sierra de Granada de arriba, ¿no? La sierra de Nevada, ¿no? Cuando está nevado y está el tiempo así que se ve claro, limpio, ¿no? La sierra de Granada. Vamos a ver. No cierre mucho la puerta que tenemos que venir a por los limones, mi compañero... Y yo. Vamos, vamos a ver. Que los limones tenían una pinta magnífica. Esos limones dorados a luz, al sol del sur. Bueno, aquí ya me apagan las vuestras mientras estamos aquí arriba. Ya puedes tirar para arriba. Vamos a tirar para arriba. Yo me adelanto. Vamos para arriba. Subimos de lo que fuera el negocio de Mariano. Donde ponía pocillo de vino. ¡Guau, que vino tinto! Claro que salen bonitos. Salen preciosos. Ya lo está sacando. Esos son los diplomas. Esto ahí. No, no, títulos sí tiene Mariano, ¿eh? Venga, vamos a... ¿Qué vamos a ir? ¿Para arriba? Sí. Venga. María. Vamos por arriba. Muy buenas, María. Somos los de la televisión, no queremos molestar. Está usted viendo la televisión, ¿no? Pero supongo que estará viendo la nuestra, nuestra televisión, ¿no? O está viendo otra. Bueno, bueno, sí, la nuestra. Ah, bueno, tiene usted una televisión de pantalla plana de esa. ¿Está viendo a Juan y medio? No lo he oído bien. No oí... Salud. Me voy para allá. No sé lo que ha dicho, pero bueno. A lo mejor se ha grabado el sonido. Ah, esta es la... Tiramos para... Esto es grande, ¿eh, María, no? No, no, no. Esto es muy grande. No, 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 yo estoy siempre a tres nuevas. ¿Esta parte es nueva? No, no, no. Esta es la... Pero la escalera, la escalera se le ha echado nueva, porque la ha embaldosado. Sí, sí, toma. Muy bien. ¡Hombre! Ya decía usted que las vistas estaban aquí arriba, ¿eh? Le ha puesto un techo aislante, para que no se cueza aquí la cosa, porque esto da al sur. Y las paredes... Esto de pladura, ese moderno, ¿eh? Esto va con aislante. Me ha puesto un kilo billete. Pero bueno, tampoco. No, no. Los dineros son para gastárselos. Para gastarlos. ¿Y la piscina esa? Esa de la casa de... Ah, de más arriba. Coramba. Esa de más abajo. Bueno. Es que... Ahí está ahí a la sierra. Hay que ver qué balcón tiene en el sur, Úbeda, ¿eh? ¿Esto? Es una maravilla, ¿eh? Esto es lo más hermoso que tiene, Úbeda. Esto es una preciosidad. Con la parte de esto. ¿Cómo relaja esto? Yo aquí me subo, mira. Hay que ver el valle. Hay que ver el valle. Hay que ver el río Guadalquivir, que desde aquí prácticamente no se ve, porque es muy chico. Pero el pedazo valle que hay. El pedazo valle que hay. Muy grandísimo. Con los años, con el paso de los años, ¿eh? Las cosas... Requieren su tiempo las cosas, ¿eh? Mira. Pero esta pantalla es más grande que la de abajo. Es de 40. Esta se la han regalado en el banco por meter la pensión, ¿no? Sí. ¿Eh? No, no. ¿Ah, no? Se me ha costado 23.000 duros. 23.000 duros, pero ¿de qué se me ha pasado de calcular en duro? 20.000 duros eran 100.000. 700.000 pesetas. 700.000 pesetas. ¿23.000 duros son 700.000 pesetas? 600.000 pesetas son 20.000 duros. 600.000 pesetas son 20.000 duros. ¿O va a costar la televisión tanto, hombre? Sí, sí, sí. ¿Y que fuera... Sí, sí. ¿13? 23.000 duros. Bueno, yo creo que no. A mí no me salen los números. Vamos a seguir con el programa. Es que no le puedo comprar la casa, como ha gasto el número. María, no. No me salen los números así, ¿eh? Sí. Pesetas. Son pesetas. 600.000. Que fueran euros, hombre. Que no puede ser. Que no, que no, que no. No puede ser. Me voy a sentar aquí un rato a digerir la cifra esa que me ha parecido muy grande. Eso es un pedazo de televisión. Ahí sí verá usted 10 televisión. Este es mi trabajo. Mira. Venga, a ver. En pocos días. En pocos días me he hecho 14 posibles. A ver, María, nos vamos a sentar aquí. Vamos a ir. Le he sentado un libro. Ah, sí, un libro. Bueno. Mientras, nosotros sacamos un poquito de lo que hay aquí, ¿eh? Que es tanto y tantos recuerdos. Pelámete por internet, Ramón Beltrán. Ah, el amigo Ramón, el bueno de Ramón, que es... ¿Quieres saludarlo? Sí, sí. Por supuestísimo. Mira. A Ramón le queremos muchísimo. Siéntate aquí. Aparte yo le tengo un aprecio muy especial. Yo me siento aquí. Bueno. Yo cojo una suda. Bueno. El agradecimiento a Ramón Beltrán, que no se nos olvide. Como están con los libros en la mano. Vamos a ver. Desde... ¿Cómo es la emisora esta? ¿Uyda? ¿Cómo es? ¿De televisión? Bueno, aquí tenemos los libros que, por cierto, este tiempo atrás se los llevaba a Ramón Beltrán y el hombre vio los libros y le dije que si podía meterme los por internet. Y el hombre me los ha puesto por internet. Desde aquí, desde Televisión de Uyda, le quiero dar las gracias porque ha tenido una atención conmigo que yo no esperaba eso. Me da pena. Nada, no sé. Me emociono. Es que, bueno, hay detalles en la gente cuando uno se los espera y cuando uno se los tiene. Y quiero darle las gracias. Yo de Ramón sí me espero estas buenas y grandes obras porque Ramón es un enamorado del pueblo y de la gente del pueblo. Quiero darle las gracias en Televisión de Uyda. Su amigo Mariano. Un abrazo. Se hace que me emociono. Que sean dos abrazos, Ramón. Venga, pues vamos a ver, poemario. ¡Ay, caramba! Aquí estaba usted un poquito más joven, ¿no, Mariano? Sí, esa es la ventana. Esa es la ventana. Ya estaba hecha la ventana ahí. La ventana de ahí abajo. Y la parra tiene unas pocas uvas, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh, sí! En el 92 empezó a hacer la presión. Bueno, vamos a ver, Mariano. Como tenemos que ir pensando en despedir el programa, ¿qué poema podríamos elegir de los que hay aquí en este poemario? Pues... En este o en este, porque aquí tenemos 92. Y este es el segundo poemario, que es la segunda parte. Segundo poemario. Empezamos con la fotografía. Y aquí la misma, esta vez. ¿Se ha publicado ya esto en papel? ¿Se ha hecho algún libro con esto? Sí, he hecho muchísimos libros. ¿Pero de esto? Sí, hombre. ¿Este poemario completo se ha sacado como antología? No, vamos a ver, para ponerlo en venta y eso no. Que yo me lo hacen para cuatro amigos, para la familia. Bueno, pero bueno, por algún valiente en alguna ocasión, pues, se podría animar, ¿no? No me lo han editado. Yo estos libros los tengo también, en Caen, fui a... a esto de la... ¿cómo dicen estos? Para que nadie me los copie, hombre. Bueno, sí, sí, es que yo no soy... Pero sí, es como el copyright ese, ¿no? Sí, sí, es que dicen de... Ah, claro, ahí está cuando nos dijo, a ver si se ve bien, cuando nos dijo que el mostrador estaba ahí, que no había pared, que ese también no existía. ¿Quiénes son las personas que salen aquí, Mariano? Pues, mira, este es... este es mi suegro. ¿Suegro? Mi mujer, mi hija la mayor y yo. Pero ella aquí era, era... ¿Cómo se llama su hija la mayor? Guadalupe, la conoce. Está en el coro rocillero. ¿Ah, sí la conozco? De la Virgen de... de arriba de... Vale. Mira. Otro. Venga, a ver. Este era muy conocido, no era porque era José Salido, que daba baudas. ¿Tú lo has conocido? No, no, pero he oído hablar de él. En los portalillos de allí, de enfrente de la... allí tiene la tienda, José Salido. Él le pilló ahí al hombre ahí. Y esto ya, pues, bueno, muchachas, muchachos. Este es un día de fiesta, ¿no? Sí. Y esa es la máquina de poner los discos. Esa es la máquina de discos. Y ahí ponemos la música. ¿Cuánto costaba poner un disco? Me parece que era una peseta. Una peseta. Una peseta, creo que sí. A mí se le ganaba dinero eso, ¿no? A ver, pues, digamos. Esto, mira, lo que... Y los discos eran de esos de la mirinda, ¿no? De esos redondillos. De esos redondillos. Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina, en el jinete polaco, describe la cueva. Sí, sí. Y entonces dice, que cuando venía aquí, que ponía los discos, dice, pero unos discos muy malos, muy malísimos. Máquina. Yo sé que a lo mejor no le gustaba esa música, ¿no? Yo que sí. ¿Qué música poníamos ahí, Marlon Escobar? No, de la... No me acuerdo de qué hora. No, no, no. Era un disco muy antiguo. ¿Y dónde están los discos esos? La, 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 la... Todo eso. La, 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 la... Y eso que lo cantábamos... Bueno, ese disco estaba ahí ya mareado de poner luz, la gente. Un rayo de luz, no, no. Una fórmula quinta, algo de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, diablo. Los diablos. Eso no era malo. Mira. Eso era muy bueno, hombre, cómo lo ha salvado. Esto le he tenido cosas acordadas. Sí, 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 claro. Este es lo más que nos dijo. El maná que es de Julio Romero, ¿eh? La de Carrucha, el abatro. Teníamos todo decorado. Decorado. Al estilo. ¿Y de tapas cómo estaba la cosa en la taberna? ¿Eh? Las tapas. Uh, tapas ponía... Mira, yo ponía corteza de cerdo que la elaboraba yo. Ya la elaboraba yo, iba yo a los martes. Y después la he vendido por miles de kilos. Ah, sí. La corteza. Se echó usted. Un pensario, ¿eh, Mariano? En la casa de la pradera. Sí. Que puse el bar. Cuando cerramos aquí, a los dos años, que eso es de mi yerno, el bombero, el José. Y ahí abrimos el bar. Entre mi yerno, un cuñado mío, nos juntamos cuatro. Mira, José, que seguro que lo está haciendo. La casa de la pradera. Y ahí, pues igual, poníamos cortezas, morcillas de calderón, chorizos, que lo hacíamos nosotros, lo elaboramos nosotros. La morcilla igual, pinchitos, pollo alá, que la primera máquina que entró a huedad de pollo en el año 70, entró a huedad, fue la mía. ¿Qué era la suya? Yo había que ir a huedad que me vendía 100 pollos, asado. Hombre, los domingos, los días, así, en fiesto. Entiendo que no era todos los días vender 100 pollos. Y cerré, porque ya mi mujer me seguía, ya, se renegaron y me dijeron, este nos mata aquí. Este aquí muere y me mató, en la cocina. Y cerré de la noche a la mañana. Decía mucho a este hombre, o está hinchado de dinero. O se ha vuelto loco. O eso, se ha vuelto loco. Porque cerré de la noche a la mañana. Aventura, no sé si lo habéis conocido. Pues no, es como los artistas, que se retiran en la cumbre. De golpe, sí, 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 sí. De su carrera. Sin fracasar, al contrario. Pues ya está. Ganando dinero. Pues mire, ¿y qué pasa? Pero mi hija ya empezó a hablar con esa novia. Y llegaba, la metía aquí en la cocina y decía, este nos mata aquí. Y yo decía, me tengo que ir a mi casa. ¿Qué pasa aquí? Y me fui. Vamos, hice rey. Ya digo. Qué sabor tiene todo esto, ¿verdad? ¿Queréis ver? Ahora, esto va a ser rápido. Yo te tengo aquí una lista. Estando en la casa de la Bralera, Ahí no me llega el micrófono, Mariano. Me he quedado aquí en la mesa camilla y no le he puesto el micrófono. Estaba la serie de la casa de la Pradera. Y como yo le puse a eso, la casa de la Pradera, vinieron de Barcelona, que aquí me dio, está rica, Eduardo. Hombre, Eduardo, nuestro amigo Eduardo. Eduardo fue el que me hizo a mí. Otro abrazo para Eduardo. Venga, sigamos. Aquí estamos viendo... Caramba, ya por la marca Fred Perry, ya tiene la revista en unos pocos años, ¿eh? Uy, la portada está, mira. Bueno, ya existía en aquellos tiempos de esto. Eso fue en el año... Atención, reportaje. En la página... ¿Qué número de página? Bueno, no veo el número de página. Bueno, en Página Interior, de la revista Lecturas. ¿Dura? Era famosa, ¿eh? Famosa, en todo el mundo entero. Seguimos ya. Han montado un bar con este nombre. La Casa de la Pradera. Que era Charles, ¿no? Charles, mi vecino de Charles. No había de los sombreros. La mujer, mi hija. Mary. ¿Y quién más? Todo en la casa de la Pradera. A ver, mira, a ver. El Charles, la hija, las tres hijas y la mujer. Mi mujer no quiso ponerse. Laura Ingalls. Mary y tal. Las chicas eran Mary, una o no. ¿Os acordáis? Bueno, si alguien tiene por ahí información... De Madrid vinieron a hacerme los reportajes. Bueno, pero es que sacaron doble página, ¿eh? Magnífico. Bueno, doble página aquí compartida con la modelo. Sí, con la... Con la chica. Bueno, esto está muy bien. Barca, Casa de la Pradera. En el letrero tampoco nos gastamos mucho dinero, ¿eh? De madero. Sí, yo tengo una historia, de verdad. Sí, sí, ya me lo imagino. Una historia, pero... Pasé de el libro. A ver, a ver, ¿qué le pregunta el redactor? Dice, usted, Mariano, ¿qué opina de papá Ingalls? Papá Ingalls, el de la televisión. Dice, ¿qué es muy...? Y usted responde. Sí. ¿Pero esto lo respondió usted o se lo inventaron ellos? No, no, no. Eso lo... Ah, bueno. Lo que hay ahí es... Dice, le dice usted al tal José Mayoz, que fue el que hizo el reportaje, que es muy bueno, muy formal y que trata siempre de hacer el bien. El bien. Eso es lo bonito. Sí. Hombre. Y él dice, ¿ve usted la serie toda la semana? Y usted responde, siempre que puedo. Pero no podría verla nunca, estaba siempre en el bar. Bueno, sí la veía. Un ratillo. ¿Y qué otras cosas de televisión ve usted? Y usted dice, las películas y todo lo que sea del campo, que es lo mío. Lo mío, lo mío. Sí, señor. Pero en verano o domingo me los paso en el bar. Caramba, la gente viene a por la morcilla de caldera, que es una de las especialidades de nuestra casa. Usted tenía que soltarlo de la morcilla de caldera. Y no sabía cómo hacerlo y dijo, pues, pues, lo traigo a pelo. Y ya está. Y ya este hombre le pregunta, este pobre hombre que ya estaba abrumado, le pregunta, ¿y qué otras especialidades ofrece? Y usted ya suelta ya el menú. Dice, los pinchitos, el pollo asado y las cortezas de cerdo, que las hacemos nosotros mismos. Sí, sí, sí. Con una fórmula que no le decimos a nadie. Hombre, claro que no. ¿Cuál es la fórmula? Pues muy sencillo. Suelta. Freírla por dos veces. ¿Freírlas cuatro veces? No, por dos veces. A ver, a ver, ¿cómo es? Se coge la corteza. ¿Se coge el cerdo? Bueno, sí, primero se mata el cerdo. Claro. Luego después se le quita la corteza. Se pone el aceite crudo, vamos, en frío. Frío. ¿Aceite de oliva? Se coge esa, se echa la sartén con la aceite. ¿De oliva era aceite o mezclaba usted? De oliva, de oliva, de oliva. Y entonces, pues, empieza la corteza ya mareada, se ha frío, se ha frío un poco. ¿La cortaba antes? Sí, hombre, pues, tira, ¿no? En tiras, ¿no? En tiras, ¿no? En tiras, ¿no? En tiras, ¿no? Si yo he gastado miles de kilos de corteza. Por eso le pregunto, ¿cómo se hace? Bueno, ahora verás, y resulta que ya cuando está la corteza ya mareada, que empieza a tostarse, pues, empieza la corteza así a arrogarse un poco. Ah, sí. Se saca. Se tienen dos o tres días para que hagan cochura, como el pan, por ejemplo, cuando se amasa y tiene que hacer cochura para que bufe. Y yo una vez que pasan dos o tres días... Cochura, cochura de levadura, vamos. Exacto, cochura de levadura. Bueno, entonces se coge la corteza, se pone en la sartén y cuando el aceite está fuerte, 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 se echa. Y hacen así. Y crece. Y se ponen algunas, así de chica, se ponen así de grande. Y con la lengua, con la lengua, las partes se deshacen. Y como hay corteza natural, que eso no lleva ingredientes ninguno, nada más que la sá. Me están teniendo ganas a mí y todo. La gente, no es contar de fantasía, es contar la realidad. Aquí bajaba la gente y se comieron las platas cortezas, vamos, como que se come un manjar. Bueno, la palabra que está describiendo es que era un manjar. Bueno, no me equivoco en el nombre. Meri era una de las Isas, de la Casa de la Pradera. La otra era Carri. ¿Eh? Y Isas, o sea, que estaban todas. Ahí. ¿Eh? No, Lau, Lau. Laura, Carri y Meri. La Casa de la Pradera, a ver. La Casa de la Pradera. Pues ya está, pues muy bien. ¿Qué le hicieron su reportaje? ¿Y qué eran ustedes los pocos que salían en la prensa nacional? Porque en aquellos tiempos no saldríamos mucho, ¿no? Pues ya ve. Esto desde hace 30 años, ¿no? Más, más. Mariano, nos tenemos que ir. Me están dando gestos diciéndome que el programa ya se nos abarca demasiado. ¿Qué tal si nos despedimos ahora con... Elegimos una poesía. Una poesía, pues. Que vamos, que no, que no, que no, que no escriba usted con ordenador, a mano. Que yo fui a la escuela, yo no conocí a la escuela. Bueno, hay muchos que han ido a la escuela y tampoco se nota mucho, ¿eh? Sí. Bueno, pues, vamos a ver. Pero ese no es el caso ahora. El caso es que usted escribe a mano y no... Esto me lo pasan ya al... Y se lo pasan al ordenador para hacer esto. Bueno, a ver si alguien lo publica. Si yo lo que digo, ni yo me conozco. Un poemario completo de Mariano sería una gozada tenerlo en un libro. Atención, nos despedimos. Fui niño de corta edad. En el año 36. Me crié en la agricultura. Y por esas circunstancias no tuve escuela ninguna. En los años de posguerra, de tanta necesidad, ya fue tarde para la escuela y para la universidad. Hoy me encuentro setentón. Y con mi poca cultura, quiero dar paso a esta pequeña escritura. Y dice así. Qué lástima que la tierra sea nada más de una poco. Cuando Dios mandó crearla, pues para que convieran todos. Pues la tierra es el sustento de toda la humanidad. Y lo digo con firmeza. El que diga lo contrario es que no tiene cabeza. Me encuentro más orgulloso por haber sido del campo. No reniego al 36, ni a los años de posguerra. Me encuentro más orgulloso por haber trabajado en la tierra. La tierra me vio nacer y me crió con encanto. Y el día que yo me muera, me tapará con su manto. Viva la reforma agraria. Mariano, yo me lo he pasado. Es como retornar a la esencia de las cosas. Como exprimir el limón y saborear el ácido puro, suave y natural de un limón oleado al sur. Vamos a hacer nada más que un minuto. Te voy a decir ya la penúltima. Pero que sea muy chica. Nada más muy chica. Porque ya es que se nos acaban las pilas de la cámara. Venga. El camino de la vida. Dice, hay caminos que se hacen nuevos. Sí. Y caminos que se pierden. Y caminos que se borran. Pero todos dejan huellas y muchos dejan historias, unas buenas, otras malas, unas largas, otras cortas. Pues la vida ayer viví para todas un camino en el que todos marchamos y cada cual con su signo. Muchos tienen los placeres, el poder y la riqueza. Otros con su mala suerte se les hace todo en pobreza y viven toda su vida sin levantar la cabeza. Pero existe una certeza, que al final todos cogemos el mismo camino, para ir al mismo sitio. Camino del divino, camino del infinito, donde nos juntamos todos, sin peleas ni discordia. Por tener la misma tierra y tener la misma anchura, el poder y la soberbia la borra la sepultura. Donde Dios ajusta cuenta, porque Dios lo sabe todo. Y nos deja castigados en caminos sin retorno, donde termina la vida y donde se acaban los libros. Y luego ya llegó Machado después de escuchar esto y dijo, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Mariano, y todo esto de cabeza, es una memoria magnífica. De cabeza, se os digo más de 60 pasajeros. No, no, yo estoy capaz, pero ya tenemos que acabar. No, sé decir. No, no, que sí, que las dice, seguro. Hugo y de Baeza tienen un sello estampado. Es un segundo. Ahora que ha dicho de Machado. Hugo y de Baeza tienen un sello estampado. Venga, a ver. La matrícula de don Antonio Machado. Un mito de tal riqueza, que aunque pasen muchos siglos, no nacerá otro poeta. De la poesía y de la letra. Lo escribe con honor Mariano Milán Grado. Muy bien. Ya sí que acabamos el programa y ya. Mariano, ha sido un placer, de verdad. Y todo esto de memoria. Yo me he enamorado del personaje. Es increíble. Sí, mira, está feliz de decirlo. Pero yo cuando voy a los sitios de los hoteles y salgo, y sin ver papel, me agarro de la cipo sella. La gente es que me come. Pues claro, naturalmente. El Mariano es el primer premio. Mariano, ¿cuántos hijos ha tenido usted? Dos. Dos. ¿Cuántos nietos tiene? Seis. ¿Y hay bien nietos? ¿O todavía? No, no, todavía no. Pero bueno, seguramente. Uno es Mariano, si los conozco a todos. Pero digo, ¿vendrán algunos? Estamos en eso. Hombre, estamos en eso. Como primicia inflamativa. La hembra se ha casado hace dos o tres meses. Se ha vecino mía, vamos. Bueno, pues nada, que se animen y que hay que sacar generación. Cuando usan tonterías en alguna ocasión. Y la vida, un momentillo, antes de terminar. Mira, ¿bien? ¿La vida bien? Sí, sí, sí. Y ahora mirando para atrás, hacemos una retrospectiva. Bueno, soy el más feliz del mundo. ¿Ha merecido la pena vivirla así? Mi hija, mis yernos, mis nietos, mi mujer. Si eso vamos. Una vida plena. Buenísimo. Y aquí en esta calle, con estos pasajes. Y ya por último lo que tiene que hacer es lo que he hecho ahora. Que yo me subo y me pongo aquí en mi ventana. Vámonos, la ventana. Y ahí me está yo. Y nos pedimos que vaya mirando por ahí. Me está yo ahí la ventana. Venga, vámonos. Mariano, Millán. Un placer. ¿Qué? Grande. Que ya te digo que cuando queráis... Ah, mirando allí. Mirando allí. Nos vamos a despedir. ¿Y cuando queramos qué? Que cuando queráis bajar y acordaros de Mariano, pues aquí estoy. Lo acordamos. Danila, vuestra casa entera a vuestra de policía. De verdad, de verdad. Y nosotros hemos disfrutado en su casa. Las próximas semanas estaremos en otra calle, en otras casas, con otras gentes. En esta, en mi calle. Mariano, un abrazo. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Los limones, los limones. Los limones, sí. Este es el primer día. No. 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 ¡Suscríbete al canal!